Música Bienvenidos a tu canal con Armando en tu cocina chiquillas y chiquillos Hoy vamos a preparar una receta que también me han estado pidiendo Y es riquísima porque son unos Rolex de canela Y para lo cual, que les parece si les digo los ingredientes Vamos a necesitar 4 tazas de harina De harina de trigo de la blanca normal Sale, vamos a ocupar 2 piezas de huevo a temperatura ambiente Es muy importante 200 mililitros de leche a temperatura ambiente 3 cuartos de taza de azúcar refinada Si, vamos a ocupar 60 gramos de mantequilla a temperatura ambiente Y 2 cucharaditas y media de levadura Si, instantánea Por favor, tiene que ser de esta forzosamente Entonces vamos a pasar a la elaboración Vamos a poner en un recipiente nuestros huevos Y los vamos a batir por unos 5, 3 a 5 minutos Ok, una vez que nuestros huevos ya están espumosos Chiquillas y chiquillos Es muy importante que los dejen espumositos Vamos a agregar la leche y el azúcar Primero y vamos a incorporar Por favor En este momento vamos a echar las 2 cucharaditas y media de levadura Que es, pues en mexicano son 2 cucharaditas y media Aquí es una table spoons Le agregamos una Le agregamos otra Y la media cucharadita chiquillas Aquí se las estoy poniendo fácil Porque no hay que hacer nada de masa madre Ni nada chiquillas Lo vamos a batir por 10 minutos Una vez que ya lo tenemos esto Bien, bien Que se nos deshizo ya completamente nuestra levadura Es el momento ya de dejar De batir De batir Si tú tienes una amasadora La puedes utilizar Yo voy a utilizar poquito esto nomás para medio juntarlo Si no, pues puedes hacer Un volcán en tu mesa de trabajo con la harina Y hacer los siguientes pasos Vamos a ir incorporando Lo que es nuestra, nuestra harina Y la vamos a cernir Para que nos quede más finito todo Y aquí mismo vamos a echar nuestra sal Ya que la cernimos toda Es momento ya sea de amasar o de incorporar Y lo vamos a amasar por 15 minutos Hasta que nos quede una masa elástica Miren chiquillas Ya cuando la tenemos así La vamos a vaciar a nuestra mesa de trabajo Porque de todos modos Tenemos que utilizar las manos Yo la verdad estoy utilizando El amasador de mi batidora Pero para acelerar un poquito La preparación Pero de todos modos Hay que amasarlo En la mesa de trabajo Lo vamos a amasar Con tantita harina Si Por espacio De unos 10 o 15 minutos Hasta que nos quede totalmente elástica Y no se nos pegue Pues en las manos Sale Vamos a amasarlo perfectamente Y en este punto Ya cuando la tenemos así Vamos a agregar nuestra mantequilla Y vamos a amasar Nos podemos ayudar de unas raspas Si quieren Y de la harina que sea necesaria Para que podamos amasar a gusto Pero tampoco se vayan a exceder Bueno chiquillas Ya llevo aquí 20 minutos amasándola Y empieza a hacerle así Como que Que es cuando ya te estás dando cuenta Que está Lo hacemos una bolita Y en un recipiente Con aceite vegetal Lo vamos a engrasar perfectamente Y vamos a dejar reposar esta masa Hasta que doble su volumen Y si quieres saber el secreto Para acelerar La levadura Te invito a que veas el video De la pizza Como elaborar masa para pizza Y ahí te doy un tip muy bueno Cuando quieres acelerar el proceso Por lo pronto yo si la voy a dejar así reposando Alrededor de una hora Tapadita Y la dejo reposada Entonces ahorita Regresamos Miren chiquillas Vamos a ir haciendo el relleno En lo que nuestra masa sube Y vamos a ocupar 150 gramos De mantequilla Si Vamos a incorporar aquí Dos cucharaditas de canela Dos Si le quieres poner más canela Lo puedes hacer Esto ya es al gusto Le vamos a echar Tres cuartos de taza de azúcar Y le vamos a poner Dos cucharaditas de cacao en polvo Estas las puedes omitir si quieres Sale Le voy a echar así copeteadonas Y esto lo vamos a mezclar Hasta formar una pastita Es nada más incorporarlo Nos va a quedar así el azúcar Sale Miren Vean la textura Para que no Se me vayan a ajustar Esto lo vamos a reservar Por aquí En el mismo trastecito Donde tenía el azúcar Bueno aquí ya tenemos La masa ya subió Y ahora voy a poner Tantita harina En mi mesa Porque la tengo Que dar una pequeña Amasada Para poncharla Y amasamos Les va a quedar Chiquillas Como les digo Como pompi de bebé Bien bonita Bueno ahora si Vamos a tirar harina En la mesa Bien Y vamos a extender Nuestra masa Para nuestros Rolex Miren chiquillas La vamos a extender Así Ahora Voy a poner así Cucharaditas De esta mezcla Para ahorita Esparcirla Pues como si fuera Un betún Vamos a decirlo De esta manera Sale Pero de esta manera Nos va a ser Mucho más fácil Poderla estirar Y siempre vamos a dejar De este lado Un pedacito Sin ponerle Absolutamente Nada Para poderlo Sellar perfectamente Ahora vamos a Embarrarlo Por todos Por todos lados Donde podamos Lo más que podamos Extenderlo Y con lo que sea Ya nos está mejor La cucharita Chiquillas Bueno ya Aquí ya tengo Todo bien extendido Esto ya es opcional No es de afuerza Chiquillas Le pueden echar Nuez Pasas Lo que ustedes quieran Ok Ahora Vamos a ir Enrollando Si Así de esta manera Nuestro Rollito Nuestro Rolex Sin forzar La masa Chiquillas Todo Calmados Y aquí vamos a poner Poquitita leche Nada más Para que nos pegue Sale Y vamos a Presionar Un poquito Ahora Vamos a cortar Las puntas Las puntas Obviamente Nos quedan Medio feas Pero no por eso Vamos a tirar El El rollito Chiquillas También lo vamos a hacer Vamos a cortar Más o menos De un centímetro Nuestros Vamos a medirlos Primero Tampoco es así Como que mega exacto Pero si procurar Sale Uy Chiquillas Les van a Encantar Se los puedo asegurar Ahora para que los hagan Para los niños Para las high schools Para la escuela Para lo que quieran Chiquillas Nada más Acuérdense Que es muy importante En esta masa Y en todas las que llevan Levadura El reposo Chiquillas Por favor Que no vayan a querer Adelantar los procesos O sea Dejarla reposar menos Pues Vamos a agarrar Obviamente Seleccionamos Los más bonitos Que tengan Y los vamos a poner Ya sea Por separado Los pueden hornear O los pueden hacer Así como yo Los voy a poner Como un tipo Este Pastelito O los horneas En una charola Como tú quieras Y estos Que nos van a quedar Por fuera Pues obviamente Si los vamos a hacer Chiquillas Pero los vamos a hacer En charolita Vamos a ponerle Esta ternura Ahorita en medio Este Chiquillas Que está chiquito Así Esto Vamos a emparejarlos Así poquito Y los vamos a dejar Reposar Hasta que otra vez Vuelvan a crecer Entonces ahorita Regresamos Miren chiquillas Ya subieron Mis Rolex de canela Y ahora los voy a embarrar Con huevo Para que dore Obviamente Y se vean Muy muy bonitos Fíjense Que bonita presentación Nos queda De nuestro Rolex Y créanme Que nos van a quedar Bonitos No importa Si queda uno Más salido Que otro Porque pues Nadie somos perfectos Pero Créanme Que los van a amar En su casa En su familia Y el huevito Nada más Es para que dore Y yo te recomiendo Que no lo omitas Pero Si alguien es alérgico Al huevo Pues lo pueden omitir Poniéndoles Un poquitito Nada más De mantequilla Pero sin exagerar Porque si no Les van a salir Mega grasosos Por aquí tengo Los individuales Es muy importante Que los dejen reposar Donde ya los van a hornear Porque estos tres Por ejemplo Yo los dejé reposar En otro lado Y al pasarlos A la charola Pierden un poquito La consistencia O el leudante De lo que creció Entonces es muy importante Que donde los dejan reposar Ahí los hornean Por favor Vamos a llevar a horno A 180 grados Por espacio Si Si lo haces así Por espacio 25 minutos Si lo haces así Como unos 15 minutos Ahí puedes ir abriendo El horno Para que vayas Este Calculando Aquí no pasa nada De que se bajen O algo así Entonces yo me voy a llevar A estornillar Y ahorita regresamos Miren chiquillas Así es como nos queda Ya nuestro pastelito De Rolex Y por aquí yo tengo Los que hice aparte ¿Se acuerdan? Miren Estos no tienen glaseado La receta De ese glaseado Les voy a dejar El link aquí arribita En la Ivo En primer comentario Para que los lleve Porque esa receta Ya la tengo Por eso no se las elabore Acuérdense de dejar Su pastelito Unos 25 30 minutos En el horno A 180 grados Yo utilice un molde De 9 pulgadas De diámetro Por 4 de altura Procuren Hacerlos Más delgaditos Para que no se les derrame Porque a mi ya Se me andaba creciendo De masa ¿Sale? Entonces vamos a probarlo Para que vean Que rico queda Miren Este esponjocito Y queda Y esta nueve Que delicioso Chiquiado La nueve Con todo lo que trae Y esta Un consejo Cuando nos haces el horno Así caliente Mételo en una bolsita Para que Duren así blanditos Mira si te fijas Esta blandito ¿Sale? Acaba de salir Del horno Entonces Guárdala en una bolsita Para que te dure así blandito Y una vez que se enfría Dentro de la bolsa Va a estar como un cojincito Ok Quiero mandar unos saluditos Chiquillos Alba Rodríguez Dilcia Roas Liliana Hernández Perla Huerta Luna Karina Sánchez Marta Valderas Cargar Giovanna Itzel Medrano Nelly del Carmen Rodríguez Joseph Ecahuana Chiquilla Les dejo un gran abrazo Y recuerden que la cocina Es con amor Y no por obligación Nos vemos en un próximo video Chiquillas Con más saluditos De los que tenemos aquí Un besote Los quiero mucho